hola y bienvenidas a un vídeo más aquí en el canal esta vez para hacer este serum nutritivo reparador protector aportador de brillo que es una maravilla va a ser una maravilla vamos a empezar por pesar nuestros ingredientes en este caso empezamos con la manteca de mango el cual vamos a añadir 18 gramos de manteca de mango la manteca de mango es protectora calmante emulente suavizante acondicionadora antioxidante tiene propiedades específicas para el cabello por ejemplo para el cabello seco en un cabello apagado un cabello desvitalizado y para las pieles también es muy buena para las pieles maduras secas y también desvitalizadas es una aportación excelente a este nuestro serum este nuestro nuestro serum que además de ser un ser un protector para el cabello o sea capilar la verdad es que podemos utilizarlo para infinidad de propósito de hecho te voy a confesar algo es un serum que tengo en casa que es el que utilizo en mi en mi cabello pero que también tiro de él por ejemplo para mi contorno de ojos y también como cacao labial es decir cuando incluso cuando me lo estoy aplicando en el cabello muchísimas veces pues si siento los labios bastante secos o si quiero aportar una extra emuliación a mí a mi contorno de ojos me lo aplico igualmente también lo puedes aplicar pues en el resto del rostro si tienes la piel seca una piel madura una piel que está expuesta a muchos a muchos factores externos como el sol el frío vale te puede ayudar muchísimo este serum principalmente incluso de noche vale de día a lo mejor pues puede que no te guste la sensación es un poco no es graso como tal pero sí es verdad que no se absorbe tan rápidamente como otros productos bueno este es mi café lo siento siempre tengo mi café hoy salió en el vídeo pero bueno ahora que ya tengo los 18 gramos de la manteca de mango pesado voy a añadir los 4 gramos y medio de cera de abejas en este caso alba blanca porque utilizo el al la cera de abejas alba porque es un poco más no es tan dura vale no aporta es o sea aporta dureza a nuestro serum pero no tanta dureza como la cera de abejas amarilla vale así mismo el film sea la camada fina que suele dejar la cera de abejas o cualquier cera que es la que en realidad en realidad protege nuestra piel para que no pierda hidratación para que no salga excesos de agua de nuestra piel esta va a ser bastante más flexible vamos a decirlo así ahora vamos a añadir el aceite de argán en este caso 3 gramos de aceite de argán bueno el aceite de argán que vamos a decir el aceite de argán es buenísimo también tanto para la piel como para los cabellos el aceite de argán pues el aceite de argán así sus beneficios generales pues es tonificante antioxidante reparador protector fortificante entonces es excelente bueno aquí estoy aprovechando las gotitas que siempre quedan en la botella y bueno lo aprovechando en las manos para la piel es buenísimo para las pieles secas maduras desvitalizadas pues con imperfecciones y lo mismo para los cabellos cabellos pues secos que necesitan una protección extra que necesitan también trabajar y proteger sus películas todo esto ahora le estamos añadiendo el aceite de brócoli el aceite de brócoli es un aceite pues rico en antioxidantes ácidos grasos esenciales en este caso pues el ácido araquidónico 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 el omega 6 y el omega 9 que son perfectos y esenciales para nuestras pieles para el cabello y también las vitaminas A y C es un aceite bastante hidratante calmante protector de la piel también del cabello gracias precisamente pues a estos ácidos grasos esenciales y a sus vitaminas es perfecto es perfecto es un aceite que es perfecto tanto para el cabello como para las pieles principalmente las pieles maduras y secas sobra decir que las pieles maduras en realidad pues se dice de las pieles a partir de los 35 normalmente pero en realidad se puede tomar como piel madura cualquier piel que esté constantemente expuesta a factores externos que ayuden a acelerar este proceso de maturación de la piel por ejemplo yo que vivo en una isla en que el sol predomina todo el año todos los días del año pues obviamente siempre trato de aplicarme productos en la piel que combatan los radicales libres precisamente por esta prematuridad de envejecimiento que le proporcionan a mi piel porque está siempre expuesta al sol así que bueno es otro aceite que ayuda a que este serum sea realmente una maravilla tanto para nuestras pieles como para nuestros cabellos y cuando digo para pieles no quiere decir que sea solo para el rostro te sirve para las manos para cualquier zona seca del cuerpo las rodillas los codos alguna reacción atópica te va a ayudar muchísimo ahora vamos a añadir el aceite de resino el aceite de resino vamos a añadir un gramo y medio vale a nuestra a nuestra a nuestra mezcla bueno el aceite de resino como propiedades generales pues es regenerante fortificante reparador nutritivo vale y es buenísimo para el cabello la verdad que bueno aporta brillo todas las características y beneficios que mencioné antes pero además ayuda el cabello a crecer y crecer fuerte no es solamente que ayuda al crecimiento sino que ayuda a que crezca fuerte vale para las pieles es un aceite perfecto para pieles sensibles con algunas imperfecciones y para los cabellos pues para los cabellos secos desvitalizados cabellos que necesitan como una vitalidad pues es perfecto y nada ahora lo que estoy haciendo es que lo llevo a un baño maría hasta que todo se derrita de forma homogénea y vamos removiendo de vez en cuando para ayudar también a que se derrita todo más rápido y de forma más homogénea vale volvemos a mezclar un poco más y dejamos nuevamente y volvemos a remover ahora será bastante más rápido y ya vas a ver como enseguida se derrite todo porque ya apenas queda pues manteca y cera y ya he llegado a este punto en que los líquidos están bastante calientes pues se derretirá muchísimo más rápido recuerda siempre que pues si lo vamos removiendo que en este caso no pasa nada porque no tenemos ningún surfactante intenso activo ni nada que vaya a interferir en la mezcla pues podemos ir mezclando porque así estaremos ayudando que todo se derrita bastante más rápido vale recuerda siempre pues pasar tu espátula por las paredes del recipiente porque siempre queda producto en las paredes y queremos que todo se funda de forma completamente homogénea bueno ahí me saltó una gotita aprovechamos todo bueno este es un serum que en realidad está formulado para el cabello vale para proteger la fibra capilar de las agresiones externas precisamente por ello utilizamos el aceite de argán de brócoli y ricino que son reconocidísimos por sus beneficios para el cabello que combinados con la manteca de mango pues devolverán ese brillo y esa vida esa vitalidad a tu melena pero por todos los ingredientes que estamos aportando en realidad por ello mismo servirán también para que los utilices en tu piel como por ejemplo una crema sólida en tu cuerpo en tus manos un bálsamo sólido o también pues para el contorno de ojos ya que no estamos aportando nada de aceites esenciales o como labial un cacao labial o bueno no tanto un cacao labial es la costumbre de llamarle cacao labial pero un bálsamo labial vale recuerda lo que dije al inicio que incluso alguna zona del cuerpo que veas que necesita por resequedad o lo que sea que te va a venir genial ahora que ya tenemos todo derretido lo que nos queda es emoldarlo lo ponemos en un molde y yo lo estoy poniendo en cavidades de más o menos 15 a 20 gramos como estamos haciendo 30 gramos pues una cavidad la va a llenar por completo y la otra pues casi casi vale ahí me salió una gotita ves como seca enseguida como se solidifica enseguida una vez que ya los tenemos en los moldes que hayamos quitado todo el exceso de producto de los recipientes y lo tengamos todo en su molde lo llevamos a la nevera una horita una horita una horita y media es suficiente para ya quitarlo de la nevera y poder desenmoldarlo vale si no quieres ponerlo en la nevera tampoco no pasa nada puedes perfectamente pues dejarlo en su molde te va a tardar un poquito más eso sí pero vamos que no pasa nada vale yo sí que lo llevo siempre a la nevera por una horita una horita y media y listo luego lo dejo reposar unas 24 horas hasta utilizarlo y como disfruto hacer todo esto pues así despacio sin prisas cuidándolo todo al detalle me gusta mucho disfruto muchísimo de esto y espero de verdad que cada uno de ustedes también desde ese lado ahora pues lo llevaré a la nevera por una hora una horita y media más o menos y ya está aquí han pasado más o menos una hora que ha estado en la nevera luego lo deje por fuera más una horita y ya puedo quitarlo del molde ya ves está bastante sólido bastante firme estas puntas pues están un poco más finas más estrictas porque eran fueron las que quedaron en las extremidades del molde ahora te voy a enseñar cómo y con qué facilidad se derrite en las manos para aplicar el serum al cabello basta con derretir un poco la barra en tus manos entre tus dedos vale para que quede producto en tus manos y directamente aplicar desde mitad del cabello hacia las puntas la cantidad que baja a poner en tu cabello depende pues de cuán seco o de cuánto necesitará tu cabello eso ya es cosa de una verdad que nosotros somos las que conocemos pues nuestro cabello e incluso la necesidad que tenga nuestro cabello en determinado momento ves agarramos la pastilla en las manos la calentamos un poquito para que suelte producto se agarra los dedos o también si ya vas conociendo el producto pues aplicas directamente en el cabello para aplicar en el contorno de ojos puedes hacer el mismo proceso con el dedo para que quede producto en el dedo con el dedo lo aplicas a tu contorno de ojos o directamente con la pastilla lo mismo con los labios lo mismo con cualquier zona de tu cuerpo que necesite una protección una nutrición reparación la aplicamos directamente y listo a disfrutarlo y ya está este es nuestro ser un protector sólido espero que te haya gustado y que te guste tanto como a mí gracias por estar aquí por suscribirte gracias recibe un fuerte abrazo gracias gracias gracias